Capítulo 8 Atado, Ciego y Muerto Ya hemos notado algunas de las diferencias significativas entre la esclavitud del imperialismo británico del siglo XVII y la del mundo romano del primer siglo. Más significativo aún es que la esclavitud romana no se definía racialmente. Los esclavos del primer siglo casi nunca se distinguían de los hombres libres, ni por su apariencia física ni por su forma de vestir. Además, los esclavos romanos con frecuencia tenían la oportunidad de ganar su libertad, convertirse en ciudadanos y hasta en amos. Adicionalmente, los esclavos de un amo bueno gozaban de una vida estable y relativamente confortable y los de algunas personas importantes a menudo poseían cierto grado de su prestigio propio e influencias. Los esclavos del primer siglo debían ser muy educados o capacitados como especialistas en sus campos, permitiéndoles actuar con la misma capacidad de las personas libres. De hecho, algunos incluso trabajaban como maestros, doctores o filósofos a la orden de sus amos. Aunque la sociedad romana nunca vio la esclavitud como algo ideal, la situación generalmente no arrastraba el mismo estigma que se asocia al comercio de esclavos del siglo XVIII. No obstante, la literatura romana provee algunos ejemplos de injusticias impuestas a los esclavos por los amos crueles y abusadores. De la misma manera que las experiencias de John Newton afectaron su perspectiva teológica, narraciones como estas habrían dado a los cristianos un entendimiento vívido del dolor y la miseria que proviene de ser esclavo de un tirano malvado. El profesor de historia, S. Scott Barchi, da un ejemplo. En su discusión sobre la sutilidad de la ira, Seneca reporta que un liberto romano muy rico, Pedius Pollo, permitía que sus peces carnívoros se comieran a sus esclavos. Un día, un esclavo por descuido rompió un jarrón de cristal en presencia de algunos invitados, incluido Augusto César. Pedius ordenó que lanzaran al esclavo al estanque de los peces. En respuesta al clamor del esclavo por ayuda, Augusto ordenó que trajeran ante él todos los objetos de cristal de Pedius, los rompieran y los lanzaran dentro del horroroso estanque en lugar del esclavo. Si bien esta narración representa la excepción y no la regla, provee una ilustración vívida del tipo de crueldad extrema que los amos malvados podían hacer a sus esclavos. Con el tiempo la ley romana comenzó a proteger a los esclavos de tales circunstancias. Por el 61 d.C. la Lex Petronia prohibió a los dueños exponer a sus esclavos a la lucha con bestias salvajes, sin permiso del magistrado competente. La aprobación se concedía solo cuando se comprobaba una conducta muy mala. Antonio Spius, emperador durante la mitad del siglo a.C., proclamó que si un esclavo se refugiaba en la estatua del emperador, el gobierno provincial haría una investigación y si se comprobaba la crueldad del amo, se lo forzaba a deshacerse de todos sus esclavos. La necesidad de leyes como esas indica que en el mundo romano se practicaba la crueldad con los esclavos. Es probable que los primeros cristianos estuvieran bien enterados de los abusos que un esclavo podría sufrir a manos de un amo injusto. Muchos creyentes del primer siglo eran esclavos y muchos otros estaban sujetos a tratamientos severos e injustos. A la luz de eso, Pedro escribió, Es contra ese trasfondo cultural que el Nuevo Testamento habla de la esclavitud al pecado El pecado es el amo más vil y más atroz, Génesis capítulo 4, verso 7, una realidad que no se habría perdido en los creyentes del primer siglo. Ellos naturalmente habrían trazado paralelos entre los peores abusos en sus culturas, comprendiendo la subyugación total que tal esclavitud implica. Como vimos en el capítulo 2, también podrían mirar al Antiguo Testamento para hallar ilustraciones de tal opresión. La principal de ellas era la de Faraón del Éxodo. Durante el primer siglo no era inusual pensar en la redención en términos de liberación de Israel de Egipto. Eso proveía un paralelo natural a la redención cristiana del pecado. Así como el Faraón era un tirano brutal, afligiendo diariamente a su fuerza de trabajo israelita con sufrimiento y amargura, el pecado también es un tirano que despiadadamente usa a sus esclavos sin ofrecerle ninguna retribución real. Por lo tanto, si consideraban el maltrato de esclavos en su propia cultura o las situaciones difíciles de los israelitas en el Egipto Antiguo, los creyentes del primer siglo rápidamente habrían podido entender las imágenes de la esclavitud al pecado. El pecado es un tirano cruel, es el poder más devastador y degenerante para afligir a la raza humana, al punto que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, Romanos 8.22. El pecado daña a la persona completa, infecta el alma, corrompe la mente, profana la conciencia, contamina los afectos y envenena la voluntad. Es el cáncer reestructor de la vida y condenador del alma que supura y crece en cada corazón humano, no redimido como una gran grena incurable. Pero los incrédulos no solo están infestados por el pecado, están esclavizados por él. Jesús dijo a sus oyentes en San Juan 8.34, De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. También el apóstol Pedro escribió a los falsos maestros como esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2.19 Con esas mismas imágenes, Pablo recuerda a los romanos que antes de su salvación, erais esclavos del pecado. Romanos 6.17 Todo ser humano hasta el momento de su redención está bajo el dominio de la oscuridad y el pecado. El incrédulo está totalmente corrompido por el cautiverio de su condición caída y absolutamente incapacitado para liberarse por sí mismo de él. No sorprende pues que la noción misma de tal esclavitud absoluta, una doctrina comúnmente conocida como depravación total o inhabilidad total, repugna al corazón caído. Es más, ninguna doctrina es más odiada por los incrédulos que ésta y hasta algunos cristianos la encuentran tan ofensiva que la atacan con pasión. Aunque la depravación total es una de las doctrinas de la gracia más atacadas y minimizadas, es la más distintiva porque es la base de un entendimiento correcto del evangelio en el que Dios lo inicia todo y recibe toda la gloria. La negación de esta doctrina dentro del evangelicalismo estadounidense ha resultado en todo tipo de errores, incluidos los que diluyen el evangelio y el pragmatismo del movimiento de iglesia y crecimiento. Sin embargo, la escritura es clara, a menos que el espíritu de Dios dé vida espiritual, todos los pecadores están completamente incapacitados para cambiar su naturaleza caída o para rescatarse ellos mismos del pecado y del juicio divino. No pueden iniciar ni lograr aspecto alguno de su redención, incluso esas supuestas cosas buenas que los incrédulos hacen son como trapos de inmundicia ante un Dios santo, Isaías 64.6. Contraste esto con cualquier otro sistema religioso en los que se les dice a las personas que a través de sus propios esfuerzos pueden lograr algunos niveles de justicia, contribuyendo consiguientemente a su salvación. Nada podría estar más lejos de la verdad. Una de las características dominantes de la caída humana universal es el engaño del pecador acerca de su verdadera condición. Motivada por el orgullo, la mente depravada, piensa de sí mismo mucho mejor de lo que realmente es. Sin embargo, la palabra de Dios corta ese engaño como una espada afilada, diagnosticando al hombre pecador como enfermo incurable, rebelde por naturaleza e incapaz de cualquier bien espiritual. Como esclavos del pecado, todos los incrédulos son hostiles a Dios e incapaces de agradarlo en cualquier sentido. Su incapacidad se acentúa por el hecho de que no solo están atados al pecado, sino que también están cegados por el pecado y muertos en él. Ellos, teniendo el entendimiento entenebrecido, Efesios 4.18, no pueden comprender la verdad espiritual porque el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, según de Corintios 4.4. Adicionalmente, los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados, Efesios 2.1, muertos en sus pecados, Colosenses 2.13, viviendo están muertos, 1 Timoteo 5.6, Así como un hombre ciego no puede darse vista a sí mismo, ni un muerto resucitarse, el pecador está totalmente incapacitado para impartirse a sí mismo tanto conocimiento espiritual como vida eterna. Así como Lázaro yacía inmóvil en la tumba, el alma no redimida permanece sin vida hasta que la voz de Dios le ordena, ¡sal fuera! Noten los paralelos entre la resurrección de Lázaro y el milagro de la salvación, Charles Spurgeon advirtió. La resurrección de Lázaro permanece a la cabeza de una serie de milagros maravillosos con los que Nuestro Señor asombró e instruyó a las personas. No obstante, no estoy errado cuando afirmo que eso es un tipo de lo que el Señor Jesús constantemente está haciendo en el contexto de la mente y el espíritu. ¿Resucitó él a quien naturalmente estaba muerto? Asimismo, resucita todavía al que espiritualmente está muerto. ¿Trajo de vuelta a la vida un cuerpo de la corrupción? Asimismo, libera todavía al hombre de sus pecados abominables. La historia de Lázaro no solo demuestra el poder divino de Cristo sobre la muerte, tanto física como espiritual. Ilustra también la verdad teológica opuesta, es decir, que los muertos no pueden resucitarse a sí mismos. Fuera de la intervención milagrosa de Cristo, el cuerpo de Lázaro habría permanecido sin vida en la tumba. Toda la humanidad en una raza de Lázaros. A menos que Dios milagrosamente intervenga, todos permanecemos espiritualmente muertos, impotentemente esclavizados al poder y a la corrupción del pecado, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2.12 O como lo dijo Spurgeon, a través de la caída y de nuestro pecado propio, la naturaleza del hombre le ha llegado a ser tan vil, tan depravado y tan corrupta que es imposible para él ir a Cristo sin la ayuda de Dios, el Santo Espíritu. La naturaleza del hombre es tan corrupta que no tiene ni la voluntad ni el poder para ir a Cristo a menos que el Espíritu lo atraiga. Para empeorar el asunto, la Biblia dice que los incrédulos incondicionalmente aman el pecado. No solo están absolutamente incapacitados para librarse a sí mismos de su corrupción, además están obstinadamente indispuestos a hacerlo. Como dijo Jesús a los líderes religiosos de sus días, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. San Juan 5 del 39 al 40 Habiendo heredado la naturaleza caída de Adán, los seres humanos pecadores son por naturaleza hijos de ira. Efesios 2.3 Caracterizados por corazones duros, mentes depravadas, conciencias contaminadas, y obras orgullosas que son hostiles a Dios, como les explicó el Señor a sus seguidores, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7 del 20 al 23 Al enfatizar la indisposición del pecador a acudir a Dios, el apóstol Pablo describe en forma similar en Romanos 3 del 10 al 12 la condición del incrédulo, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún la hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En vez de procurar a Dios y su justicia, los pecadores no redimidos gustosamente cambian la verdad de Dios por la mentira, Romanos 1.25 Se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, Efesios 4.19 Son amadores de sí mismos, ávaros y vanagloriosos, soberbios y blasfemos, según Timoteo 3.2 y 4, buscando continuamente complacer los deseos de su carne, además están bajo el control y el dominio de Satanás. Como explicó Martín Lutero en su tratado, en la esclavitud de la voluntad, Satanás es el príncipe del mundo, y de acuerdo con los testimonios de Cristo y Pablo, gobierna la voluntad y las mentes de aquellos hombres que son sus cautivos y siervos. La escritura lo aprueba de manera clara, no ambigua ni confusa, Satanás es ampliamente el príncipe más poderoso y astuto de este mundo. Como dije antes, bajo el poder reinante de quien, la voluntad humana, ya no siendo libre en su poder propio, sino sierva del pecado de Satanás no puede querer otra más que aquello que su príncipe quiere y él no permitirá que quiera algo bueno. Sin embargo, aunque Satanás no reine sobre ella, el pecado mismo del cual el hombre es esclavo lo endurecería lo suficiente como para impedir desear el bien. Por supuesto, los que están bajo el dominio de Satanás compartirán su misma extinción interna. Si bien el pecado promete satisfacción y vida a sus esclavos, su recompensa es en realidad exactamente lo opuesto, miseria en esta vida y condenación en la próxima. La realidad cruda es que aunque el pecador pudiera cambiar la condición de su corazón, lo cual la escritura enseña que es imposible, Jeremías 13.23, ningún incrédulo desearía hacer tal cosa. Dejado a su razón y voluntad natural propias, el pecador no redimido siempre elegiría la esclavitud al pecado por encima de la obediencia a Dios. Hasta que el Señor interviene, el pecador no tiene capacidad ni voluntad para abandonar al pecado y servir a Dios en justicia. Tanto su voluntad como su razón son absolutamente corruptas. Lutero establece el punto a partir de una serie de preguntas retóricas. ¿Qué puede entonces en la razón de un pecador proponer que sea correcto? ¿Quién es el ciego e ignorante? ¿Qué puede elegir la voluntad que sea bueno? ¿Quién es débil e impotente? Aún más, ¿qué puede procurar la voluntad donde la razón no puede proponer nada sino la oscuridad de su ceguera e ignorancia propias? ¿Y donde la razón es tan desatinada y la voluntad tan adversa, qué puede el hombre incrédulo ya sea hacer afirmar que sea bueno? La respuesta por supuesto es nada. La mente contaminada y la voluntad corrupta del corazón impío solo son capaces de elegir el pecado. El alma no redimida, por lo tanto, está compulsivamente atada al servicio del pecado y no puede desear nada bueno. Aparte de la intervención divina, el esclavo del pecado permanece en una situación absolutamente impotente y desesperada. No solo carece de poder para librarse a sí mismo sino que arrastra sus cadenas con ansias.